Amigos de Archivo Digital, amigos que nos están viendo, estamos con el Secretario de Educación y bueno, pues ya él nos va a platicar. Avance, estamos en enero, exactamente el 25 de enero. A este momento, cómo está la recuperación de escuelas, escuelas todavía dañadas, afectadas y demás. Caso por malas, se están quejando, no están en carpas, como aquí estamos ahorita nosotros. No tienen agua, no tienen luz, no tienen una serie de necesidades. En este momento, ¿cómo están los avances? ¿Qué les espera esta persona? Bueno, comentarte que efectivamente pareciera que vamos lentos, no está en nuestra cancha en este momento. Sin embargo, por ahí las maestras, los maestros, directoras, directoras, les pido de favor que abran las puertas a una cantidad de ajustadores que andan aquí en el seguro. Están verificando que lo que dice la cédula que nosotros reportamos de cada una de las doscientas y tantas escuelas sea real para poder soltar el recurso. Cuando te chocan tu carro y viene el ajustador a ver si es cierto que te golpeó y a ver a cuánto haciendo el daño. Por eso les pedimos a las maestras, maestros, que no le metieran de sus recursos atención a la escuela, que no pintaran para que cuando llegara el ajustador viera que lo que reportamos en la cédula es real. En este momento, ayer, por ejemplo, estuvieron en mi oficina, que también tiene daños, estuvo ahí el ajustador, le dimos todas las facilidades, trae su aparato, su cámara, no sé qué cosas miden, trae una cédula él, ve que lo que dice la cédula coincida en su apreciación física que está haciendo él. Me imagino que reporta para que ir palomeando cada una de las escuelas y estamos a la espera de la siguiente etapa que ya es que caiga el recurso. Y efectivamente tenemos algunas escuelas que tienen razón, los padres de familia, los directores, los maestros, en quejarse de que continúan los alumnos recibiendo clases en el comedor, de manera provisional. Algunos han hecho un tipo de toldo, de glona, de manta, y bueno, les pedimos que nos comprendan. No está en nuestras manos, nosotros hicimos lo que nos corresponde y ahora solamente estamos esperando que llegue el recurso por parte del seguro. Recordaros que las escuelas están aseguradas, el seguro no pone la totalidad, el seguro pone hasta un 50%, el otro 50% lo pone el gobierno del estado, nosotros estamos preparados, pero no podemos iniciar trabajos para no entorpecer la actividad que vienen haciendo los llamados ajustadores. ¿Cuántas escuelas partimos? ¿De cuántas escuelas partimos? ¿Cuántas llevan en este momento? En este momento estamos hablando de que se robó un capítulo, le llaman ellos, algo así como atención inmediata, pero un poquito más de 2 millones de pesos, pero fueron cirugía menor. Escuelas que tenían ahí escombros, que tenían cristales rotos, que se les cayó un ventanal, lo que fue así, suave, eso se ha tenido de manera inmediata. Pero en lo que se refiere a las cédulas que se reportaron, fueron prácticamente 200 escuelas, que ahí sí estamos hablando de que ya es un costo mayor y que es el que se está haciendo ahorita el trabajo de los ajustadores, para entrarle ya de lleno en cuanto tengamos el recurso, que nosotros estamos esperando que sea a mediados del mes de febrero. Por eso estamos solicitando en primer lugar a las directoras y directores que permitan el paso. Hoy platicamos con gente de preescolar y dijo, maestro, pues como están las situaciones, no lo dejamos pasar, pensábamos que era gente ajena, ¿cómo le hacemos para reprogramar? Le dije, déjeme ver quién era su ajustador para reprogramarle la visita, pero sí les pido de favor que atiendan a estas personas. Traen un café, si se identifican, y que le den el paso a estas gentes para continuar con lo que procede y ya nos llega el recurso. Lo grave ya se subsanó, lo grave. Lo grave, lo más grave está por subsanarse, lo más suave es lo que ya se subsanó, pero lo que tenemos, por ejemplo, la construcción de dos aulas en la Torre Esquindero de allá de Comal, la secundaria, la revisión de dos aulas en la parte alta de la Escuela Benito Juárez de Comala, que le pedimos allá a los padres de familia, nos comprendan en esa parte. Platiqué yo con el arquitecto Rabín y le entregué cinco tarjetas, cinco o seis tarjetas. Le dije, atriéndeme esto, no me hace que fiado con tus constructoras, que ellos no pagan, que nos fíen. El seguro va a pagar de manera puntual, pero nos urge ya. Y le entregué la tarjeta de una escuela primaria de Madrid, una escuela primaria de Comala, un CAM de armería, y no recuerdo las otras, un preescolar, pero ya tiene en sus manos. Ayer tuvimos una reunión donde dijimos que tenemos que ponernos las pilas ya, dependemos efectivamente del seguro, pero cuando no estamos hablando de millones y millones, entonces dile a tu empresa que nos fíe, que se nos haga el favor de atender y le pagamos. ¿Se tiene algún estimado de cuánto tienen los daños que se tienen? Si mal no recuerdo son 238 millones de pesos, si mal no recuerdo. ¿Y ustedes cuánto van a pagar de deducible? No, no es un deducible. La regla opera así, dice que la federación pone hasta un 50% y el otro 50% lo pone el Estado. Te voy a decir una cosa, del programa general de obra que teníamos destinado para eso y eso otro, de ahí tenemos capturado ese dinero y estamos preparados para que cuando la federación diga aquí está lo mío, el Estado ya dijo aquí está lo mío. ¿Cuántas de esas 200 escuelas que menciona y cuántas se está trabajando? O sea, prácticamente se está trabajando en todas, en todas se está trabajando. En los que son daños mayores, por ejemplo, le pongo el ejemplo de la Torre Quintero, dos aulas se derribaron ya. O sea, ¿qué hacemos? Se adecuó una que es la sala de lectura y otra está el aula móvil. Entonces, las clases están. Tenemos muy pocas, son como seis las que están trabajando todavía a distancia, sobre todo preescolar, porque el niño entiende menos la cinta amarilla, no pases para allá, esa parte está peligrosa, esa barda se puede caer. Entonces, para evitar riesgos, en el caso de preescolar, son los que están trabajando así a distancia, pero prácticamente el noventa y tantos por ciento es de manera presencial, no hay ningún problema, pero sí sabemos que no podemos dejar de ver esos detalles, se tienen que atender y se van a atender, nada más le damos paciencia. Oye, vino la secretaria, la reciente, escondidita, pero vino. El caso es que, ¿qué hicieron? Tres cosas tratamos con la secretaria. Le estamos solicitando plazas base para administrativos, intendentes, trabajo social, psicología, en términos generales, lo que tiene que ver con educación especial, que no se concursa. Es decir, no le vamos a pedir plazas de primaria o de preescolar, porque eso es sobre un concurso, las que no se concursan. Punto dos, que nos hiciera lo que tuviera que hacer para agilizar los trámites de esto del segundo. Esto fue el viernes, ayer, hoy, antier, ayer, hoy, ya están aquí los ajustadores, desconozco si fue por la gestión que hizo la secretaria. Y otro punto muy sencillo que tiene que ver con unas escuelas nocturnas que se cambiaron de domicilio y hay que hacer el trámite para que la clave del centro de trabajo también cambie de domicilio. Son los tres aspectos que le manejamos de manera muy específica. Puede haber más, pero no la quisimos atiborrar, pero le dijimos que nos pusiera atención a esos tres aspectos. En torno, hay un señalamiento que hace la sección 6 del CENTE en torno a que se retrasa, hay retraso en solucionar algunas problemáticas de quejas que enfrentan docentes y directivos. En este caso, en particular, en una escuela de Manzanillo, en la cual puede asesinar a una directora una situación completa y grave. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta maestra, con esta directiva? Y también si hay retraso en la solución de estos conflictos en el que se siente. Yo aprovecho la oportunidad para invitar a mis compañeras y compañeros maestros, maestros, administrativos y intendentes que ante cualquier situación que consideren ellos que están siendo violentados sus derechos laborales, no tengan ninguna duda en acudir con nosotros. Con nosotros no hay represalia, con nosotros no hay señalamiento. Nosotros nos dedicamos a investigar qué tan cierto es, qué tan real es. Efectivamente, el día jueves se tuvo una reunión con casi todo el personal docente de esa escuela. Se tomaron cárcel en el asunto, se movió a la maestra, que era una maestra condicionada, ni siquiera tiene clave de director, le pedimos que no se presente a la escuela. Por el momento está la ATP de esa zona escolar atendiendo la escuela. Y creo que se da atención a lo que los compañeros nos piden. Dice, hay una situación de represión, la maestra no es su actuar lo correcto, trató de una directiva. Se investigó, se platicó, se platicó ya también con la directora comisionada que estaba. Se la escuchó lo que se le tenía que escuchar. Y por el momento está abierta la, digamos, pues no quiero decir investigación, porque no somos ministerio público ni somos fiscaliano, pero está abierta la posibilidad de escuchar más elementos que nos permitan tener un posicionamiento claro. Pero a lo que voy es que me dicen que esto ya tenía tiempo ocurriendo. Sin embargo, yo platico con mi subdirector judío que dice, aquí no tenemos nada. Lo que sabemos es lo que ha salido en las redes sociales. Por eso yo invito a los maestros que cuando sientan que están siendo atropellados sus derechos, acuden con nosotros, con toda la confianza. Nosotros no somos un gobierno represor, digamos, y dicen, ah, tú eres la que hizo otra vez, vas a ver, ¿no? Nosotros somos gente abierta, vengo de la izquierda, vengo precisamente de esa lucha, y me da gusto cuando alguien se atreva a levantar la voz y decir, esto se está pasando conmigo, se está experimentando lo que son sus funciones. A mí me da gusto cuando alguien lo dice, y que tengan la plena confianza de que nosotros no vamos a reprimir absolutamente a nadie. Secretario, respecto a quejas que hay de personal administrativo de la Secretaría de Educación respecto a algunos funcionarios que han acusado de acoso laboral, en específico al director de Educación Física, en la área de Educación Física, incluso comentan que ya presentaron denuncias ante derechos humanos. ¿Es al respecto que nos puede informar? Dado que usted está señalando que puede hacer con sus denuncias. Yo platicé en una ocasión con el magistrado Bernardo Ofero González Santana, que acaba de terminar su periodo hace poquito como presidente, y le preguntaba sobre ese tema. Le dije, orienta, tú eres abogado de mucha experiencia. Me dijo, es una línea muy delgadita que divide entre que yo como jefe te exija trabajo, lo que te corresponde, y cuando me paso ya se considera acoso laboral. Tenemos una serie de compañeros que durante muchos años habían vivido en una zona de confort, donde tenían 25 horas frente al grupo y 15, le llamaban ellos de descarga. Llega el maestro y empieza a poner orden y dice, no, pues ya no hay una descarga, cobras 40, trabajas 40. Pero lo que señalan es que es personal administrativo que se está quejando de este director de áreas. Entonces, cuando hablamos de eso, le digo, hay una línea muy delgadita que divide, yo como jefe, lo que te exijo a ti como trabajador, y luego tú como trabajador dices, te estás pasando, eso ya es acoso laboral. Entonces, cuando usted considere que efectivamente hay una acoso laboral, le digo, tenemos la libertad y la apertura para que lo denuncie, hacemos lo que tengamos que hacer en cuanto a revisión, y no tenemos ningún inconveniente en darle la razón. ¿Sí tiene conocimiento de estas quejas? De administrativos no, de educación física sí. ¿En qué sentido responden estas quejas? Los maestros de educación física, en su momento hasta hubo un maestro que anduvo yendo a los consejos técnicos, tratando de incitar a los compañeros a hay que mover este compo porque, pues casi, casi en otras palabras, nos quieren hacer trabajar, cosa a lo que no estamos acostumbrados. Incluso tengo el caso de maestros que decidieron mejor ya meterse en la situación. ¿Y el personal administrativo? De hecho, no tener conocimiento hasta ahora que está con la solicitud. ¿Hay que señalan que hay quejas en derechos humanos cuando se han presentado? Seguramente cuando esté conformado el expediente, yo he recibido en varias ocasiones al licenciado Roberto Ramírez o alguno de sus visitadores, y le hemos dado para adelante, le damos entrada, vemos cuál es la recomendación. Tenemos un trabajo abierto, institucional, de manera frecuente con derechos humanos. Hay varios expedientes, de maestra contra maestra, dentro del mismo nivel, de subdirectora contra maestro, de maestros contra subdirectora. Tenemos muchos, es una cantidad enorme de papel que se gasta en kilos y kilos ahí. Pero bueno, es un derecho acudir ante esta comisión para que se determine y se deslinde responsabilidades. ¿De los Cendis, cómo va ese tema? ¿Ya hay avances? ¿De cuándo? ¿De los Cendis, Tierra y Libertad? ¿De los Cendis, Tierra y Libertad? ¿De los Cendis, Tierra y Libertad? La manifestación que no tarda, que no les paga. Ahora es hasta marzo. Por eso, yo una vez previendo. Hasta donde yo entiendo, hoy tuvimos una plática con gente de Cendis, Tierra y Libertad. Visité la USAE de Villa de Álvarez, ahí hay un grupo de compañeros que están en esa coordinación y me platicaron que lo que conocemos hasta el momento están en el proceso que se vienen con nosotros. En el proceso en el que ya dejan de ser una asociación civil. No es una, son varias asociaciones civiles y estamos en el proceso de entrega-recepción. Bueno, siendo honestos, no hemos tenido otro acercamiento en lo que va de este mes de enero. El trabajo se hizo directamente con la gobernadora en ese primer momento cuando se hizo el anuncio. Yo estuve presente ahí, estuvo el licenciado Joel Padilla, la diputada, su esposa. Y en esa parte estamos. Entiendo que a nivel federal tiene que haber una coordinación en este proceso de entrega-recepción que le quedarían al Estado, pero con cargo a la federación. De acuerdo. Gracias. No hay fecha. Gracias. 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 Gracias.